¿Has estado viendo la entrevista de vicio? Claro, estaba viendo aquí la entrevista de vicio, que yo soy un poco fanboy de la época Rust, que yo también le daba mucho. De la época del vicio insano. Sí, sí, sí. Acabamos de jugar a las 7 de la mañana todos los días, o sea, era infernal. Hola amigos, buenas a todos y vamos a ir ya que estamos en otro vídeo que es un poquito diferente porque es una entrevista que me hizo Saiyan Man Cat en su canal de Twitch en la que me preguntó sobre todo cosas pues de mi vida en YouTube y luego alguna que otra cosilla un poco en general. La verdad es que quedó una entrevista bastante entretenida y bastante divertida, así que bueno, ¿a qué la tenéis? Vamos a pasar a conocer a vicio y a recibirlo. ¿Qué tal vicio? ¿Cómo estás? Muy buenas. Me voy a acercar el micro y así creo que mejor. Vale. El calor, el buen verano, tío. El buen verano. Ya te digo. Eres de Valencia, ¿no? Sí, Valencia. Más o menos. ¿Valencia ciudad o por ahí cerca? Más o menos, Valencia capital. Valencia capital. Ahí dándolo todo, en el centro. Dándolo todo. Desde las artes, ¿no? ¿Y cuántos años tienes, Vizito, ahora mismo? 38. 38. Ostras. A la gente le impacta cuando te ven así un tío adulto ya que no eres un chaval, sino que eres un hombre, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente me dice, ah, pues yo te echaba 28, te echaba 30, no sé qué. Sí. Pero no sé, me conservo bien guapo y sano. Pero sí, de 38 años, la verdad es que dentro del mundo así de YouTube, streamers que se dediquen al gaming, no sé, seré de los mayores supongo, alguna va por ahí más mayor que yo, pero vamos. Hombre, sí, bueno, Back creo que también está por ahí. Sí, Back, Back creo que tiene un año más que yo, pero también parece más joven. Sí. No sé, los videojuegos rejuvenecen, eso es lo que tienen. Exacto, tío, menos sol y ejercicio y más videojuegos. Claro, eso es lo que tienen, cuando estamos en casa no nos da el sol, no nos quemamos la piel, estamos siempre ahí blanquitos y suavecitos. No nos desgastamos. Y bueno, cuéntame, bueno, yo siempre hago una pregunta al principio para los streamers que es, ¿qué notas sacarán en selectividad? Pero claro, en tu época... Yo hice selectividad, sí, pues en mi época existía la selectividad. ¿Ah, sí? ¿Hace diez años había selectividad? Pensaba que le habían puesto... Bueno, o sea, no, en tu caso sería, pero tú tienes treinta y... No, yo hice lo que era la selectividad, selectividad, o sea, sí. Es que sí que han cambiado algunas cosas de la normativa, si exámenes y la puntuación, sí que lo han cambiado, pero lo que era selectividad lleva muchísimos años más. Pues sí, yo pensaba que llevaría en plan diez justos y digo, claro, me sacas doce y digo, pues ya no la pillaste. Hice el examen en blanco y negro, pero sí. Ah, no, sí, sí, joder. Vale, pues... Sí, saqué... creo que saqué un seis y medio, un siete, porque alguna nota, alguna asignatura se me cruzó, pero del instituto, o sea, las notas que llevaba de media de antes de eso era altita, un ocho o una cosa así. Yo en el colegio o instituto sacaba muy buenas notas. Vale, vale. Sí, claro, como... en tu época, o sea, en tu generación era COU o algo así, ¿no? Sí, yo hice EGB, BUB y COU. Eso ya luego, de hecho, fui... a los pocos años de acabar yo COU, dejo de existir. No, cuando empecé yo, cuando acabé la EGB, creo que uno o dos años después la quitaron y metieron ya la... eso. Vale. Y luego lo cambiaron y luego el BUB ya no existió tampoco, ni el COU. A ver, ya no hay COU ni BUB. La gente dirá, ¿qué es BUB? ¿qué es COU? Claro, claro. Es que yo pensaba que por eso, yo pensaba, digo, aquí era, pues, en plan, la nota final total de tus últimos tres años, pues, hace tu media para la universidad o lo que sea. Sí, bueno, era los últimos cuatro, creo que era BUB, que eran tres años, y COU, que era un año. La nota media de esos cursos. Vale, vale. Y luego la selectividad. Y yo pensaba que no había selectividad. Vale. Hostia, pues un seis y medio, un siete, vale. Vale. Es que muchas veces hay gente que parece que, no sé, esta nota te va a marcar, ¿no? De por vida, en plan, o si no, sacas buenas notas, eres un despacito, no sé. No, depende. Hombre, la nota, la selectividad y eso te sirve para luego entrar en la carrera que tú quieras. Entonces, claro, puedes marcar en el sentido, yo quiero estudiar medicina, pero no puedes estudiar medicina, pues tendrás que ser otra cosa. Entonces, en ese sentido sí que puedes marcar, pero realmente no sé, no es el fin del mundo, quiero decir. ¿Y tú tenías alguna vocación? ¿Querías estudiar alguna carrera? ¿Has estudiado carrera? Tenía una vocación, realmente no. Yo no me veía estudiando ni ingeniería ni nada de eso, entonces me gustaba siempre lo que era dibujar y todo eso, y dije, pues mira, Bellas Artes. Y entré en Bellas Artes, la Universidad de Bellas Artes, pero cada año me gustaba menos y me parecía un poco mierder, aparte de que yo tampoco daba la talla, pero es que entre que no daba la talla y que no me gustaba, entonces no me esforzaba. Y al final, cuatro años después, me di cuenta y dije, pues me voy. Vale, bueno. Siempre has tenido un poco como alma de artista, ¿no? En plan, entre Bellas Artes... Sí, no, sobre todo la música me ha gustado siempre. De hecho, siempre yo eso que estoy ahí pensando en mis cosas no es que esté pensando en... Ah, pues esto no sé qué, o tal de película, no, estoy pensando en... Estoy pensando en música siempre. Vale. En música es como cuando miran la de Homer que está ahí como... Pues así estoy. Con las panderas, con los catillos y... Sí, el mono ahí. Vale, pues bueno, es que también un poco YouTube y Twitch y así, el tema de crear contenido y tal y cual, es un poco como el mundo del artista, ¿no? O sea, puedes hacerlo y no comerte un rosco y vivir siempre, pues... Sí, claro. Todo lo que es creativo, aparte de tener que tener calidad, pues claro, tú puedes ser músico y creativo, pero si no sabes tal, o sea, aparte, lo que he dicho siempre en YouTube, aparte de hacerlo bien, lo que necesitas es suerte, igual en la música, igual en el cine y todo, tienes que ser bueno y aparte tener suerte y que te vean y que te llamen y que tal y que cual, es todo, todo, todo junto. Sí, y bueno, pues también es lo que tú dices, ¿no? Puede ser que estés muy, no sé, muy obsesionado o que te encante el mundo de la música o algo así, pero si no tienes talento, tío, estás jodido. Claro, también la música tienes que... no estudiar música, yo no he estudiado música, pero sí que he practicado mucho con la guitarra, entonces dedicarle tiempo a lo que quieras hacer. ¿Has sido? ¿Has sido un guitarrista auténtico? Sí, la verdad es que con la guitarra soy autodirecta y de hecho toco la guitarra raro. Cuando veo a otros guitarristas y me veo a mí, la posición de la muñeca, la posición de la púa y todo, toco súper raro. Toco bien, pero toco raro. Sí, toco bien. No, sí, pero hombre, la guitarra la toco bastante bien, llevo muchos años tocando la guitarra y no soy virtuoso, pero bueno, toco cuarentena. ¿A qué edad te empezaste a tocar la guitarra? Pues a los 17 años o así, al principio más en plan ahí algún día y tal, luego ya empecé, me junté con unos amigos y tal y fuimos a un grupo y ahí así que todas las semanas ensayas y aparte pues en casa tocaba. Ahora realmente no, ahora solo toco en el ensayo y ya está. ¿Y empezaste a tocar la guitarra porque te gustaba o por las nenas? No, las nenas, como si tocas la guitarra trajera nenas. Si lo hacéis por eso, no lo hagáis por eso, chicos. No, empecé porque me gustaba la música y, o sea, yo cuando escuchaba un disco de música y había un momento en que sonaba la guitarra eléctrica con distorsión sola, sin materia de nada, un riff ahí de la guitarra sola, pensaba, ese sonido es brutal, yo quiero hacer eso. Me compré una guitarra y tal pues para hacer ese sonido. Que luego tienes un pedal y haces así, ya suena, lo tienes que tocar, ¿no? Pero el sonido y la distorsión siempre me llamó la atención. Guay. Bueno, hablemos un poco de tu canal de YouTube, a lo que te dedicas. Bueno, y también lo primero, ¿quiénes son esos dos que hay detrás, tío? ¿Quiénes son esos dos? Son Flatterick y Flatterick. Son unos peluches, el que está mirando la pantalla a la derecha. Es el primero que me compré, me lo compré en una tienda, en una tienda que ya nos venden en tiendas. O sea, hoy en día te lo tienes que pedir online, en una página de Alemania te lo traen, cuesta un pastizal. Hay por ahí versiones piratas que parecen el primo junkie de Flatterick, pero yo tengo originales. Me lo compré en una tienda Levis de hace mil años, de hecho es el muñeco que sale a los anuncios de Levis de los años 90. Sí. Lo de pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, una musiquita ahí que era de Mr. Oizo y tal, de los videoclips de Mr. Oizo. Lo vi y dije, ostia, mira el peluche este que sale de la tele y me lo compré. Y luego el otro me lo compré hace un año, porque el otro ya tiene como unos 18 años. Se mantiene bien, se mantiene joven como yo. Entonces, eso que no sé, le tengo mucho cariño y tal, y siempre estoy con mi mujer, pues lo cojo y hablo con mi mujer como si fuera el peluche. Y hacemos, no sé si no, pero parece que estemos locos. Sí. Sí, lo está bien, por ver, bueno. Y eso que dices, si le pasa algo al peluche alguna vez, ostia, pues me jodería mucho, ¿no? Se puede coser y tal, pero dije, pues me compro otro y tengo otro. Y me compré uno en enero del año pasado, que es el otro, que está mirando a la pantalla a la izquierda. Ese. Y nada, bueno, ahí están. Bueno, joder, que ya me hace gracia porque yo con mi hermano también toda la vida tenemos desde pequeños a un que otro muñeco y también hacíamos lo mismo, ¿no? Que ya les ves como que tienen vida propia, o sea que... No, sí, sí, además es que de eso es que todos los días, mi mujer ahora está de vacaciones, está fuera con su hermana y tal, pero cuando está mi mujer siempre, o sea, todos los días, pues cojo Flatterick y hablo con ella y tal, y tiene su personalidad, tiene sus chistes propios, tiene su propia historia y su background, o sea, tiene de todo. Con los años hemos hecho, hay un personaje brutal, entonces claro, ya tiene su personalidad y de hecho el otro también tiene su propia personalidad también, o sea, cada uno es un poco diferente. Sí. Pero lo que yo te diga, los vecinos a veces pensarán, algunos se pensarán que tenemos hijos o algo, porque a veces llega mi mujer y yo con el peluche, cuando abre la puerta aparezco yo ahí, ¡Hola, mamá! Y ella, ¡Uy, mis niños tal, no sé qué! Claro, los vecinos oían dirán, mira, tienen niños. A un día preguntarán, ¿y vuestros hijos? ¿Qué hijos? Y ellos dirán, ¿entonces tienen niños en su casa? Yo he escuchado hablar ahí. Sí, tienen niños secuestrados ahí, ¿qué se está pasando? Bueno, a ver, tío, cuéntame de tu canal, tío, cuéntame, no sé, ¿qué haces? Porque claro, cuando eres un canal de contenido así de variedad, porque tú subes de todo, o sea, lo último que he visto a veces han sido Rast o ha sido no sé qué, y lo último que he visto ha sido... Lo último que he visto ha sido Rast, no lo subo hace tres años, creo. Bueno, sí que he subido uno hace poco, pero bueno, pero sí de todo. En realidad no, o sea, yo he visto en tu canal de todo, pero, y sé que empezaste con un juego de carreras, de destrucción, no sé cuántos, y, porque lo pusiste el otro día en stream, y el otro día, por ejemplo, vi que hacías como la review del mando este de Street Fighter, tal y cual. Ah, sí, bueno, eso era realmente promoción pagada, y lo dije, pero realmente me gustó, o sea, si yo lo hubiera, me lo hubiera comprado igualmente, o sea, bueno, pero sí, yo lo que me gusta de mi canal, claro, me lo hubiera comprado igualmente, y me lo regalaron, pues dije, pues, gracias. Pero sí, lo bueno de mi canal, o sea, yo veo streamers, por ejemplo, Lolito siempre juega lo mismo, ¿no? Siempre juega lo que quiere, pero lo que le gusta es el Fortnite. Pero yo, realmente, no hay ningún juego que me guste tanto como para jugarlo horas, todos los días. Entonces yo cada día he jugado lo que me apetece. De hecho, lo que decías tú, el juego de coches, el canal mío, originalmente, tenía pensado que fuera un canal dedicado a juegos de coches, pero luego enseguida descubrí juegos de survival y cosas de esas, y de hecho hubo un par de años o más o así, que me dedicaba 100% hacia juegos que prácticamente todos eran juegos de survival, el Rust, el Ark, Oran Exiles, o cualquiera así que sea, el The Forest. Ahora ya, sí que el juego también survival, pero ya es lo que me apetece. El cookie clicker, ahora hago galletas con abuelas malvadas y cosas de esas. Pero sí, lo que me apetece. Sí, cookie clicker, si no lo conoces, no lo juegues, porque ya digo, yo estoy, no, no. De hecho, estoy haciendo el directo y tengo aquel cookie clicker haciendo galletas, o sea. Y de hecho, en el directo que estaba haciendo yo antes, también estaba haciendo galletas en mi otro monitor ahí, o sea, estoy enfermo, joder. O sea, es ese que... No lo juegues, no lo busques. Dos camiones y te tienes que ir poniendo... No, hay una galleta y cada vez que clicas te da más galletas, pero puedes contratar abuelas, pagar, cada abuela te cuesta, yo que sé, no me acuerdo, 10 galletas. Pagas 10 galletas y hay una abuela que te hace más galletas, por segundo. Entonces llega un momento en que tú ya no clicas, pero vas ganando muchas galletas por segundo. Pero luego tiene 20.000 millones de cosas más, o sea, parece simple, pero luego tiene ahí una brutalidad de cosas y es loquísimo. Vale. Pero yo digo, no lo juegues, yo lo hago por ti, no lo juegues. Vale, ¿cómo empezaste? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te metiste al mundo de YouTube? Yo realmente en YouTube empecé con un canal que tenía de producción musical hace 10, 11 años, hace 10, 11, 11 o 12 años, por ahí no, o sea, hace mucho. En plan de, pues, ¿cómo grabar la guitarra? ¿Cómo tal? Pues porque yo tenía mi, de hecho, estudié sonido, soy técnico superior de sonido, que luego si quieres hacer mezcla y yo, o sea, soy técnico superior de sonido, soy químico ambiental, y soy técnico superior de prevención de riesgos laborales. Y eso sí, Bellas Artes, que es lo que metí en la universidad, eso no lo acabé, no soy video harto, pero lo otro sí. Y lo que me gustaba era montarme, yo quería montarme un estudio de grabación para grabar grupos de música, y de hecho me lo monté y tal, pero de eso no se puede vivir, a no ser que contactos y de todo. Pero, magia, es una magia. Pero me gustaba el mundo de grabar y todo eso, entonces me dije, pues mira, puedo hacer videos de cómo grabar guitarra, cómo hacer tal, y subirlo a YouTube, y de hecho en ese canal no tuve fama, pero dentro del mundillo sí que era conocidillo. Pero no, para vivir de eso, a lo mejor ganaba 60 euros al mes, y estancaba además, no aumentaba, entonces la gasolina de ir al local que lo grababa y tal, pues ya me la gastaba en eso. Pero luego, estuve en el paro un tiempo, seguía con el estudio, pero estuve en el paro, que ya no, yo he trabajado repartiendo propaganda, el típico de Ken, propaganda, y siempre abría, ¿eh? O sea, yo lo flipo, la gente siempre. Subo, subo, tío. Ken, propaganda, guapo. Ven y te doy lo tuyo. Yo podía entrar. No, pero siempre, yo lo flipaba, siempre me abría, no sé, tengo una voz simpática. Pero me quedé en el paro y dije, oye, pues tengo tiempo, tengo videojuegos, ya que hago videos de música, pues voy a probar a hacer videos de videojuegos, que parece que triunfa mucho más en YouTube. Sí. Y empecé, y empecé a crecer rapidísimo, pero en el primer año, empezando de cero, en el primer año, conseguí 200.000 suscriptores. El primer año. Y dices, pero qué locura es esa. Y luego, de hecho, los siguientes años también he ganado 300.000, por ahí, o sea, cada año he crecido más o menos constante, pero siempre bastante. Y claro, llegó un momento en que dije, bueno, vivo de esto. O sea, empecé a tener ya ganancias y dado de alta autónomos, impuestos y todo, que ahí se me llevan, mi parné se lo llevan. Y nada, no sé cuál era la pregunta, pero lo que me he contado, pues... Ah, pues eso, pues te he contado la historia de vicio one more time. Sí, porque creo que contabas cuando estás jugando el juego ese de coches o así, que te acababas de comprar algo caro para el ordenador. Sí, sí, me compré una tarjeta gráfica, la GTX 970, la, sí, de NVIDIA, que valía, no sé, me costó 200 y pico, 300 y pico euros. Y claro, yo estaba en el paro, sin ganar dinero ahí, y en plan de, como mi mujer, sin tener que me he gastado 300 euros en esto, me va a matar, madre mía. Pero bueno, luego, a los pocos meses, más o menos, ya empecé a ganar y ya dices, bueno, pues la inversión ha funcionado. Pero claro, y tener un ordenador que tenía yo, pues de hace años y tal, que claro, los primeros vídeos, de hecho, los subía a menos resolución, ya 30 frames por segundo, porque cuando subía los primeros vídeos del canal, no existía el 60 frames por segundo en YouTube. Pero se notaba que se me lagueaban, se me congelaba ahí un rato y luego volvía y tal, y claro, luego ya compré mejor equipamiento. Llegas hasta el siglo XXI. Pero ya sigue, hombre, el ordenador que tenía, era el que tenía yo de jugar, yo ahí en casa, pues eso. Claro, no es lo mismo jugar que jugar y grabar o jugar y streamear, que es verdad, la CPU flipa ahí. Y tú ahora llevas bastante también en Twitch, que también llevas una... Bueno, bastante, realmente, mi canal de Twitch me lo creé hace, igual hace tres años o así, pero nada, hice un par de directos y no hice más, pues porque yo estaba más centrado en YouTube y no quería liarme con otras cosas, pero empecé a subir así más de seguido, hace dos, tres, no, hace cuatro meses, tres, cuatro meses, empecé a subir ya todos los días prácticamente a hacer directos en Twitch de los días. Sí. Y por lo que te dije, dije, mira, pues ya que tengo que grabar por la tarde vídeos, pues aprovecho, hago un directo, queda subido en Twitch, yo me lo descargo, lo edito y así he grabado un vídeo, he hecho un directo y para el día siguiente ya lo tengo en YouTube, dos por uno ahí, no sé. Bien, ¿y qué tal te sientes en Twitch? ¿Te gusta el contacto con la gente o la comunidad? Sí, hombre, pues lo que dice todo el mundo, y si lo dice todo el mundo será porque es verdad, que la gente en Twitch suele ser bastante más civilizada que en YouTube. En YouTube yo muchas veces ni leía el chat porque eran trolleos, gente insultando, gente que intentaba molestar y llegaba un momento que no eran muchos, a lo mejor eran solo un 10%, pero son los que escriben el 200% de los mensajes. Sí. Son pocos, pero molestan mucho. Entonces llegaba un momento en que en Twitch realmente se nota que la gente va más a verte y a ver más cosas. Vicio para Andorra. Sí, hombre, ¿tú te lo has planteado alguna vez de cambiar de...? ¿Ir a Andorra o irme a otro sitio? No, hombre, si la cosa aquí en España se hubiera jugado mucho y los políticos hubieran... Ahora la política ya veremos cómo va, pero si hubiera visto yo que roban más y más y más y más, eso que dices, o sea, la mitad de lo que gano se lo lleva a Hacienda y va a acabar en bolsillos de un hijo de puta. No me lo he planteado nunca, pero a lo mejor me lo hubiera planteado, pero bueno, ya veremos cómo va a acabar la cosa. O sea, pero no por nada, no por ganar más dinero o ahorrar o tal, yo no sé los motivos de Lolito, muchos que se han ido, pero yo puedo entender que a lo mejor sí que piensen, o sea, me quitan la mitad de mi dinero y luego se lo gastan en bolquetes de putas o putas y coca que se han hecho fiestas de putas y coca con nuestro dinero. Y dices, pues hombre, fastidia un poco. Pero bueno, de momento me quedo, ya veremos. Hombre, es que no es... es la verdad. Sí, es que dijeran, no, es que pagas muchos impuestos, pero todo va a acabar donde tiene que acabar, pero es que no. Ya. Bueno, en cuanto a canal de YouTube con la de Twitch, ¿los enfocas de un modo distinto? Sí, porque claro, en YouTube siempre son vídeos editados, casi nunca subo un directo tal cual, alguna vez por algún juego específico, pero normalmente en YouTube subo cosas editadas, no en plan super pim, pam, pum, pam, pero más al grano, claro, de un directo de tres horas, pues lo resumo en 20 minutos y entonces todos los momentos muertos de farmear o picar o hacer cualquier cosa, pues lo paso a cámara rápida, puedo hacer tal, no sé, puedo hacer más cosas. En los directos en Twitch, no sé, es más de tranqui, aquí puedo hacer cositas. ¿Y tú crees que ahora mismo la perspectiva de futuro que tiene YouTube es peor o mejor? YouTube... Yo creo que no va a peor en cierto sentido en cuanto a visitas o en cuanto a tráfico de gente que entra y tal. Sí que hay muchos canales que han perdido visitas, ya yo realmente sigo teniendo más o menos la misma visitas que tenía, me he mantenido bastante constante con los años, las visitas más cada vez, a veces menos, a veces más. Sí. Pero no he notado ningún cambio, sí que las políticas de YouTube sí que han cambiado mucho, pero lo que es la afluencia de gente o las visitas y tal no ha cambiado tanto, por lo menos en mi canal. Vale. Y... Eso sí, en los directos mucha gente ya sí que no hace directos en YouTube y hace en Twitch. Yo antes hacía directos en YouTube y tenía como 10 veces más gente viéndome. Sí. Pero Twitch tiene algo especial, tiene más contacto, tienes más herramientas, tienes más cosas para interactuar, que yo qué sé, lo de los puntos de lealtad, que hace poco lo descubrí en mi canal, se han vuelto loquísimos con eso. Esto es mi idea. Los Vicio Coins. Ah, vale, vale, vale. Sí, eso que cada 10 minutos les dan unas cuantas monedas y las pueden canjear por cosas o minijuegos que gastan monedas. Bueno, no sé, cosillas de saltar. Y bueno, en cuanto a YouTube, a veces ha hecho cambios así en plan, ¿cómo se llama esto? Bueno, lo de la monetización o no sé qué problemas hubo, que siempre de donde en cuando veo problemas que hay con... Sí, pero a mí yo tengo mucha suerte y a mí no me alcanzó, pero sí que tengo algún amigo que hace prácticamente lo mismo que yo. Sí. Y de repente su CPM, lo que gana por cada visita, ha bajado como gana un tercio de lo que ganaba. Porque se ve que sí que metieron diferentes categorías de vídeos. Si insultas mucho y haces tal o vídeos no sé qué polémicos, estás en tal categoría. Si eres family friendly o en otra categoría. Entonces en las búsquedas y vídeos relacionados salen más unas categorías que otras. Sí. Yo, a pesar de que sí que tengo muchos insultos y hago muchas cosas que no sé, no son family friendly, no he notado absolutamente nada de eso. A lo mejor me lo han hecho y ahora tendría el triple de visitas y como estoy en esa categoría, no las tengo y me quedo igual, no lo sé. Pero yo no he notado gran cambio en mi canal ahí. Vale. Y si alguien se plantea ser YouTube... Dicen que el volumen de mi micro está muy alto, lo han dicho ya varios. Sí, lo he bajado, lo he bajado por ahí. Ah, vale, digo, me lo puedo bajar yo porque igual lo tengo yo alto del... No, no, bueno, ahora dicen que está perfecto, así que... No, pues se deja así y así ya está bien. Creo que está bien. Vale. Bueno, cañón de voz, querido. No, es que hace poco me subí porque yo... Bueno, mucha gente pregunta, ¿por qué tienes dos micros? Tú no me lo has preguntado, ¿por qué tienes dos micros? Tengo dos ordenadores, uno para grabar y otro para streamear. El micro que tengo mejor configurado lo tengo para streamear, que es donde se me oye cuando yo hago directos. Lo tengo ya con compresión, ecualización, puerta de ruido, todo súper bien. Entonces en mis directos mi voz se oye, se ve preciosa. Pero en el ordenador que estoy hablando ahora contigo, que es donde tengo el Discord, es el otro micrófono, que no tengo ningún efecto ni nada. Y hace poco le cambié el volumen porque se me veía bajito y ahora igual lo he puesto demasiado alto. Entonces eso. Vale. Bueno, sin problema. Entonces si alguien, tú ahora mismo alguien te pregunta, dame consejos para ser YouTuber. Eso me lo dicen mucho. Ah, vale. Es que realmente lo malo es que hay gente que realmente dice, dame consejos para ser YouTuber, pero para ganar dinero con YouTube. Y ese es el enfoque, el enfoque malo. ¿Por qué? Porque uno de cada 100, uno de cada 1000, no sé la estadística, pero uno de cada un montón es el que consigue vivir de esto. Sí. Entonces si tú vas para ganar dinero y no ganas dinero, te lo dejas, pero lo que tienes que hacer es empezar. Yo lo empecé, pues voy a subir vídeos, tengo tiempo, estoy en el paro, pues no tengo otra cosa que hacer. Y empezar a subir vídeos y tuve éxito, pues mira, por suerte. Pero si lo que pretendes es ganar dinero y estás 2, 3, 4 meses, y claro, 2, 3, 4 meses y empiezas de cero, que puedes tener 100 suscriptores. Sí. 1000, que tuve mucha suerte y tenía más entonces, pero claro, ves que va lento y tal, y te desanimas. Entonces si lo haces por disfrutar, pues aguantarás y a lo mejor subes menos vídeos, pero estás más tiempo y a lo mejor con el tiempo ya empiezas a subir un poco. Pero es eso, es paciencia, hacerlo bien, ver otros a ver más o menos su estilo, tal, no para copiar, sino para ver cómo lo hacen. Y dices, ah, pues mira, yo no hago esto y estaría bien hacer esto para que el vídeo quedara mejor, más o menos. Pues mira, edito estos trozos y así la gente no sé cómo trozos ha pedido. Sí, un poco como la música, ¿no? Aprender de los grandes ahí en la... Sí, para innovar primero hay que conocer. Sí, tienes que... Sí, lo típico de, va, ¿para qué quiero estudiar a los que han estado hasta ahora si yo lo que quiero es innovar? Bueno, para entender un poco... Pero bueno, hay que saber. Los que han innovado son porque sabían toda la teoría y tenían mucha sabiduría de todo. Y a partir de ahí han hecho lo que... Muchas veces lo que me han también conocido youtubers también es como una de las máximas diferencias entre youtube y tal es el contacto con la comunidad. Es decir, con tu comunidad, tú por ejemplo, con tu comunidad, ¿podrías decir más o menos... Bueno, supongo que más o menos te haces una idea del rango de edad o el tipo de gustos que tienen o algo así? Bueno, los gustos no los sé, pero el rango de edad sí que suelen ser todos de 20 y algo, 30 y algo. 20 y algo, 30 y algo. De qué países y la retención de audiencia, te dice... La verdad es que youtube, en cuanto a las analytics de tus vídeos, te dice muchas cosas. Cuánta gente ha entrado en tu vídeo por la palabra que has puesto en la descripción. Tienes herramientas ahí que están bien. Y has visto una buena evolución en cuanto a esto de analytics o cosas así? Porque yo el otro día, pues eso, ¿no? He empezado a subir pues estas entrevistas. Mira, ahora youtube estaba fío, pero bueno, voy subiendo pues estas movidas. Y el otro día vi youtube estudio no sé qué beta. Y pulsé ahí y dije, ¿qué co...? O sea, me han cambiado youtube que enteros, ¿eh? Me puse... no sé cómo se llama, pero... Ah, no, sí, eso es que te ponen el nuevo interfaz. Sí. Que es todo diferente. Yo lo he visto alguna vez y digo, es un poco lioso porque claro, ya sé dónde están todas las cosas y me las cambias de sitio y ya no sé dónde están. Pero es simplemente que te... es un nuevo interfaz. Sí, vale. Y ya está, no es que tengan nada nuevo extra. Que yo sepa, vamos, igual alguna cosa sí, pero no lo sé. Y has visto una buena evolución en cuanto a plataforma de que, pues bueno, poco a poco con el tiempo te lo van poniendo más fácil, te dan más... Sí que te dan más información de tus vídeos y ese tipo de cosas. Sí. O sea, en cuanto a las ayudas que te dan para saber qué es lo que funciona y lo que no en tu canal, youtube sí que te da herramientas de análisis para más o menos verlo. ¿Tú crees que alguna vez youtube llegaría a ser de pago o de unas secciones así de... Como por ejemplo dicen con las películas y tal que te las venden directamente? Que sea todo así no creo. Sí, lo malo es que claro, youtube es una empresa, entonces si saben que haciendo eso van a ganar más dinero a medio, corto o sobre todo a largo plazo, lo harán. Pero yo creo que no es el camino porque siempre habrá alguna plataforma que tenga vídeos gratis y la gente, yo qué sé, por ver una película sí que puedes pagar. Por ver un tío que sube gameplay todos los días, a lo mejor no te apetece pagar para tener que verlo obligadamente. Sí. La cosa es que tú quieras en rollo suscripción de tweets por el apoyo y que siga haciéndolo. Pero tener que pagar obligatoriamente para verlo, yo creo que no. Sí que hay canales que tienen cosas de vídeos que solo pueden ver la gente que pague, pero creo que no es el camino que va a llevar, por lo menos no de momento o no mayoritariamente. Vale. Y dime, ¿tú eres de los que leen los comentarios? Porque también hay youtubers que bueno, hacen un vistazo así tanto, pero hay otros que a lo mejor les encanta. Sí, leo lo que puedo porque cada vídeo mío tiene 500 comentarios. Entonces cuando lo subo, al rato de subirlo, pues miro comentarios y los voy viendo y tal. Pero claro, veo pues eso, los de la primera media hora de cada vídeo. No puedo ver ahora comentarios que tengo de vídeos de hace semanas porque es que no tengo tiempo. O sea, o hago vídeos o leo comentarios. Llego un momento, yo me acuerdo que antes, claro, cuando eres pequeño, ves todos los comentarios de tweets, te ponen un comentario y dices, Oh, esto ya me han comentado. Y lo lees y le contestas y es tu mejor amigo ya. Pero claro, no te vayas. Subiré un vídeo solo para ti. Pero llega un momento en que, claro, cuando tienes mil comentarios al día, ¿qué vas a hacer? Leer mil comentarios al día. O sea, no puedes, o sea, el tiempo que te quita no puedes. Yo leo los que puedo, estoy media hora así leyendo tal y contesto lo que puedo. ¿Ya has hecho alguna vez eso de mencionar gente que te ha comentado con el típico de, salúdame, coméntame en un vídeo, no sé qué? No, lo de salúdame me lo dicen mucho. Sí. Salúdame, salúdame. Y en los comentarios sí que a veces pongo, salúdame y pongo saludos. Saludos. Y luego puedo hacer un copia pega y la gente, salúdame, saludos, control V, tal, control V. Pero no saludo a todo el mundo que me lo pide en los comentarios y luego en los vídeos nunca saludo a la gente porque es que si no toda la gente sería, salúdame, saludos, 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 saludos. Sería imposible. No es algo que aporte nada. Molaría que YouTube te dejara hacer como un filtro de todos los comentarios que te han puesto donde pone la palabra salúdame y enviar a todos. Saludos. Bueno, eso no se puede hacer. Sí que hay cosas que te, o sea, puedes poner como palabras que te bloqueen y tal. Si pones saludos, pues bloqueado. Pero no, no tiene nada de todas las palabras, todas las comentarios que tengan tal palabra responder tal. Pero estaría bien. Si alguien pone saludos, pues que tú lo respondas. Saludos. Saludos. Saludos automáticos ahí. Ahí está. Increíble, está aquí. Me ha respondido el momento. Me ha saludado un bot. Sí. Sí, genial. Bueno, algo lo más raro que te hayas podido encontrar por los comentarios de YouTube, tío, porque ahí sé que hay cosas turbios, tío, tío, que hay gente que pone cosas claras, tío. Acuérdame cosas. Hombre, hay cosas que me han extrañado, pero para bien. Rollo de... Estoy muy triste porque mi padre no sé qué, tal, no sé qué, pero cuando veo tus vídeos me alegro y me alegras el día porque estoy sin pensar en esas cosas, tal. Y dices, joder. Gracias. Pero así cosas turbias, no sé. O sea, gente que va a molestar, sí, siempre hay. Pero eso... Oye, justo en el stream lo estaba comentando. Me han dicho, ¿hay algún...? ¿Quién es el que más te ha molestado? Y digo, es que no me molesta mucho. En cuanto me molestan un poco lo baneo y deja de molestarme. Entonces no hay gente que me moleste mucho porque a la primera que me molestan lo he hecho. Entonces no sé. Pero sí que hay comentarios raros alguna vez, sobre todo no raros de contenido, sino de continente, de que te ponen frases que son jerga de su país y además escrita mal porque se les van letras. Y lo lees y dices, ¿qué? No entiendo. O sea, no entiendo el sentido. Intento entender tus insultos, pero no puedo, tío. No puedo. Es que más de la mitad de las palabras no sé lo que son y las que sé la que son no me dicen nada. Nada. Vale, pues a ver. Luego, por aquí decían mucho. Y digo, hostia, este pavo... O sea, lo ha dicho un chaval. Este tío tiene un millón de suscriptores. No lo parece. Con lo humilde que es, ¿no? En plan, parece que a lo mejor cuando creces... Amo como el de yo soy el putísimo amo. Humilde, ¿no? No sé. Sí, no, a ver. Humilde, no lo sé. Humilde. Hombre, es que... Bueno, no sé. Soy humilde, sí. El más humilde del mundo. Nada, tampoco, ¿no? Pero en plan, a lo mejor la gente espera que yo que sé en la neta. No, pero bueno, sí, claro. No voy de soy el puto amo. Yo hago vídeos, soy el mejor. No, no sé. Pero es que creo que nadie va así. Sí que habrá algunos que se les vea más de flipados y tal. Pero no lo sé. Es que hay que decir, yo estoy en mi casa haciendo vídeos. Sí. Y no hay diferencia de cuando tenía 100 suscriptores. Sí que alguna vez por la calle me han reconocido. Una vez estaba en la calle esperando recoger a un amigo en coche y tal, y pasó un coche. ¡VICIO! Y yo, hasta luego. Ya ves. Pero eso, mucha gente dice, te paran mucho, pero es que como no salgo a la calle, soy youtuber, no salgo mucho a la calle, streamer. Youtuber, streamer, pues no me reconocen demasiado y tal, pero es que lo que eso, lo que hacemos es estar en un sitio con ordenadores y tal, y si que ves la gente y tal, pero no es que tengas el contacto, siempre tengas 20 tíos encima ahí haciéndote sentir superior. Entonces, no, no. Bueno, ¿y a ventos tienes planteado ir? En plan, Gamercy o Dreamhack o... No, porque no me gusta salir de casa. No, sí, sí que me gustaría subir a alguno cerca y... No lo sé, y pudiera ir con ellos, porque si voy muchas veces, pues digo, no, te vienes y... No, es que tengo que ir solo yo a un sitio de esos, no me gusta. Pero sí que voy a ir a uno, ya que lo dices, pero porque es rollo promoción, que me pagan y tal, a uno que es en Alemania, a la... ¿cuál era? A la... TwitchCon. No, Gamescom. No, Gamescom. En Alemania, en Colonia, en Alemania. Sí, sí, ahí parme. Ahí parme. No, sí, no sé si puedo decir cuánto, no lo voy a decir, pero pagan bien. Pagan, pagan bien. Y van a ser tres días, o sea, que voy a estar ahí, además me voy a ir con mi mujer, que la parte de mi mujer la pago yo, la pago yo, o sea, no pagan la parte de mi mujer. Pero bueno, aprovechamos, mira, nos vamos a Alemania, vamos a estar ahí unos días que vamos a... Algún momento tendremos para salir a la calle y ver un poco de Alemania, y me pagan una pasta. Y haré un vídeo allí con las cosas y tal, así hago un sketch, me diré, y voy a ir a Flatterick, que en Flatterick supongo que en el aeropuerto no dirán nada. Hombre, pobre, pobre. Por él, ¿no? O sea, pobre de ella. Tiene cara de llevar droga dentro. ¡No! ¡No, déjame! ¡Jabar en mi culo, no! Bueno, y... Es que por aquí hay gente también que es como la... el rumor, ¿no? O lo que la gente piensa de... Se pasan a Twitch porque en YouTube pierden pasta. ¿Pierden pasta? A mí YouTube de momento no me ha quitado dinero. No sé qué lo hace a otra gente. No, pero yo en YouTube sigo ganando lo mismo, y de hecho ahora gano más que otras veces. Entonces, o sea, que otras veces, que en la misma temporada del año pasado gano más. Sí. Un poco más. Pero quiero decir, no es que este... Si me he pasado a Twitch es simplemente porque aprovecho... Es por comodidad. Sí. En vez de grabarme yo solo por la tarde un vídeo para el día siguiente subirlo a YouTube, me lo grabo en directo en Twitch, hablo también con la gente, es más entretenido todo. Sí. Y ya lo tengo grabado y tal. O sea, es por... No sé, por comedia. No es por ganar más dinero, porque en Twitch realmente no gano mucho dinero. No, pero bueno, que serás un... Algo de más... Un extra, sí, pero quiero decir... No, por lo que gano en YouTube... Mucha gente... ¿Cuánto ganas? No lo puedes decir. ¿Por qué no quieres? No, porque por contrato no lo puedes decir. Por contrato con los partners de YouTube, en general, nunca puedes decir lo que ganas para que la competencia no sepa y no te ofrezcan y cosas de esas. Eso da igual, porque lo que ganas en una... o en otro network es casi lo mismo, a no ser que sea maquínima, que antes te tomaba el pelo como un indécil. Pero tú ganas por los anuncios, no lo que te pague la compañía. Hay un porcentaje que se quedan, algunos te dan el 85, otros el 90. Sí. Pero no es una gran diferencia. Pero bueno, que... Pero aún así... No puedes hablar en privado, ¿no? O sea... Ah, en privado, si querés, te lo digo, no hay problema. No, no, a mí no. Sino en plan... Oye, por contrato no lo puedes decir, porque son las empresas, pero viene alguna empresa y lo habla contigo. No, pero realmente la empresa no... Teóricamente no podría decirle... Es que realmente la empresa, ¿qué más le da lo que yo gano? Quiero decir, lo que yo gano no es porque mi network me pague a mí. Lo que yo gano es por los anunciantes y todo eso. La otra empresa no va a hacer que yo gane más dinero, a no ser que te hagan promociones y cosas de esas y tal. Pero lo que ganas depende más de YouTube que de tu partner, siempre y cuando no te tomen el pelo, que a mucha gente le ha pasado... Ahora no sé cómo funciona maquínima, pero antes te tomaba el pelo, si te daban más de la mitad de lo que ganabas tú, no te dejaban irte y te hacían... Hostia, pues había una época que... Están todos los grandes... Sí, no, todo el mundo. De hecho, fue de las primeras networks así grandes en YouTube que... Pero claro, era cuando la gente se enteraba que... Hostia, ¿se puede ganar dinero en YouTube? Claro, venía maquínima, que era grande, y toda la gente para aquí. De hecho, Bach Fernández estuvo en maquínima y a que pudo se fue. Es un poco como los RPPs, ¿no? De las discotecas. Venía maquínima, ¿eh? Curra para nosotros. Sí, vale. Sí, es que como tampoco había mucho más, y claro, ellos te decían, ganarás dinero, y no sabías que con otros podías ganar más, no sabías que otros no se iban a llevar más de la mitad de lo que ganabas tú. Y bueno, ¿dónde crees, porque ahora sí ya ganamos final de la entrevista, ¿dónde crees que estarías si no hubieras entrado en YouTube? O sea, si no te hubieras oído bien lo de YouTube. Pues no tengo ni puta idea, porque los estudios que tengo, o sea, de lo de técnico de sonido, con el estudio de grabación, vivir de eso está muy complicado. Sí. Química ambiental es algo que estudié, pero realmente no me gusta. Sí. O sea, la química me gusta, pero no trabajar de eso en laboratorios, o haciendo análisis, eso no me gusta. Y prevención de riesgos tampoco me gusta, porque además, bueno, es todo un mundillo que es brutal, porque tú haces a un sitio que le haces la... Ya no me sale ni la palabra. Le haces la evaluación de riesgos, de no puedes subir aquí sin escalera, porque tal cual. Alguien tiene un accidente en el sitio de trabajo y tú no lo has puesto, que había ese riesgo, y puedes ir a la cárcel. Sí. Porque tú no habías puesto que para subir a ese sitio tenía que llevar tal cosa y no sé qué. Entonces lo tenías que haber puesto. Entonces tienes responsabilidad penal. Ya. Que a la gente le interesa esto, pero bueno, que sepáis que si vais a ser prevencionistas, prevención de riesgos, podéis ir a la cárcel y de hecho, donde yo hice las prácticas, la mitad de los que estaban ahí estaban en juicios por no sé quién, se caía en una escalera y tú no pusiste que tenías que... Pero si la gente es imbécil, la gente es imbécil, efectivamente. La prevención de riesgos está para que los imbéciles no se maten. Sí. Sí, sí, sí. A ver, es que yo por ejemplo, yo por ejemplo soy... O sea, me saqué un título de instalador de... de... eléctrico de baja tensión y yo puedo firmar una instalación. Pero claro, a mí a lo mejor me dicen... tienes que asegurarte... firmamelo que ya lo he hecho yo y así pues te pago y como lo sabes... Sí, pero luego te puede caer un marrón ahí que lo flipas. Es como... Eres arquitecto y dices, este puente está bien y luego pasan, yo qué sé, tres camiones juntos y se caen y es como, wow, pues vamos ya. Pues no estaba tan bien. Hombre, el calatrava hace eso y le sale mal y luego no le pasa nada, no sé. Bueno, sí. Quizá es por los contactos que tiene. O el dinero que tenga porque cuando más dinero tienes, más problemas tienes, según aquí. Sí. Pero bueno, bueno, Vicio, recordaros a todos que tenéis su Twitter, aunque no lo usas mucho, también las redes sociales... Es por tiempo, yo lo reconozco, Facebook, Twitter y no tengo más. No puedo estar ahí dándolo todo porque no tengo tiempo, estoy siempre liadísimo y de hecho, hasta se me olvida que había la entrevista de hoy, creía que era ayer porque voy siempre liado, entonces no, es que no puedo. Bueno, no puedo. Está bien. Hostia, madre mía, los sobacos como los llevo, chaval. Bueno, bueno, porque yo creo que no se ve. Y decirte, así para acabar, este mundillo es un mundillo que quita mucho tiempo, o sea, todo. Es el típico de, oye, qué suerte tienes, levanta sacos, hostia, cabida un poco en la vida. Ya, pero eso, eso, mucha gente, busca todo el trabajo, o eso no es un trabajo, dices, tengo contrato, estoy ahí más horas que tú, hijo de puta, sí, y a lo mejor gano la mitad que tú o más, yo no voy mal. Pero qué pasa, que un trabajo tienes que estar puteado para que sea un trabajo, entonces un trabajo de oficina tranquilo no es un trabajo porque no estás poniendo ladrillos o no tienes un jefe hijo de puta, o a lo mejor sí. Alguien nada te veas que así, sí, sí. La gente que dice eso es gente amargada, que está amargada con su trabajo y te ve a ti y tiene envidia. ¿Y cómo lo haces tú para tener vida social, tío? ¿Tienes vida social guay? ¿Tienes vida social? Sí, hombre, procuro quedar alguna vez a la semana con mis amigos y tal, pero muchas veces voy liado con mis cosas y no sé. Al final que así como que me digas, ¿no? Es decir, no, no, sí, muchas veces digo, hostia, no voy a tener tiempo o para hacer esto voy a tener que estar toda la noche, pero lo voy a hacer porque es que si no, no salgo de casa. Entonces, tengo que salir algún día, por favor. Sí, bueno, estoy casado, me casé, me casé antes, sí, cuando empecé yo tuve, o sea, si cuando empezara con esto no hubiera tenido una novia, a lo mejor seguiría sin novia, pero como cuando empecé ya tenía novia, pues, esa suerte que tengo. Sí. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias, Vicio de Horax, siempre, bueno, con algunos invitados, con Melandri, por ejemplo, y va a ser otro día, que sé que me lío a hablar contigo y podemos estar aquí, tío, hasta las 5 de la mañana y hasta que nos pensemos que es viernes y en realidad es martes, tío. Bueno, mañana domingo descansamos, ¿qué mañana? Mañana es miércoles, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Joder. Exacto, tío. Pues bueno, muchísimas gracias por estar por aquí, recordaros que tenéis en el chat las redes sociales de Vicio, ¿vale? Bueno, no está el canal de YouTube, pero bueno, si vais a su Twitter mismo, ahí tiene bastantes vídeos subidos y bueno, esperemos que te siga yendo genial y te tendremos por aquí algún otro día con Lafter o lo que sea, también esperemos que te vaya a generar la parte de YouTube con la música, tío, a ver si seguís sacando discos y lo que traes. Es que vivir de la música, eso no, o te pilla una discográfica grande y te pones a hacer giras, o no, y tampoco me gustaría, porque si tengo que vivir de algo, prefiero vivir de esto, que estoy tranquilo en mi casa, que vivir de giras ahí, claro, que estaría muy bien, pero... Que por cierto, ¿tú has probado el juego este, el Rocksmith? ¿Rocksmith? Sí, hay un juego que se me chaca la guitarra y puedes... Sí, hay uno que es con guitarra real, no la del Guitar Hero. Bueno, No, lo he visto, pero no lo he probado nunca, pero bueno, se me daría bien, porque como soy guitarrista, supongo que se me daría bien. Vale, mola, tío, pues oye, que por cierto... vida social, ¿a qué nivel se desbloquea? Sí. Se desbloquea con los 500.000 suscriptores, ¿se desbloquea? No, se bloquea tu vida social, con 500.000 suscriptores en YouTube, hombre, bueno, a lo mejor cuando tienes suficientes ganancias, puedes renunciar a un... puedes acomodarte un poco y bajar un poco el ritmo, porque por ejemplo, menos 13, hubo un punto en este año, creo que fue en 2018, que dijo, voy a dejar de subir dos vídeos a la semana, o sea, perdón, dos vídeos al día. pero ahora vuelvo a subir dos vídeos al día, tío. Es que eso es un poco... Sí, o sea, lo puedes pensar, pero claro, si bajas el... lo malo de este mundillo es que no sabes cuánto va a durar. Sí. Entonces, claro, si bajo ahora el ritmo y dentro de un año, por lo que sea, el canal se va a la mierda, pues es... voy a estar más jodido luego de económicamente y tal. Entonces, yo también muchas veces me... o sea, yo le dedico tantas horas a esto de lunes a domingo también, porque yo sé que... no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. No sé si con 50 años voy a seguir haciendo vídeos. Hombre, ya no haría los mismos vídeos, haría otras cosas. Pero claro, dices, es que mientras pueda, no es forzado, pero sí que me esfuerzo más. Es forzado. Guay. Porque claro, en cualquier momento esto se va a la mierda y lo que haya ahorrado, pues hasta ahí tengo. Bien hecho, bien hecho. Pues bueno, ahora en nada pasamos al siguiente invitado, ¿vale? Que es Crafter Links, que por cierto, también es muy fan de la guitarra y la toca ahí bastante bien, creo. Muchas gracias por estar por aquí. Crafter, ¿cómo te sientes, tío? ¿Animado? ¿Qué has estado viendo la entrevista de vicio? Claro, estaba viendo aquí la entrevista de vicio, que yo soy un poco fanboy de la época Rust, que yo también le daba mucho. De la época del vicio insano. Sí, sí, sí. Acabábamos de jugar a lo mejor a las 7 de la mañana todos los días, o sea, era infernal. Me acostaba yo cuando mi mujer se levantaba. Todo se ve una poca rasta ahí, muy buena y... ¿Te metía bronca cuando hacías eso a ti? Porque ya era... No, o sea, yo de hecho, cuando veía que se movía un poco, miraba la hora, en plan de hostia, si vale, le va a sonar el despertador, bueno, me tengo que ir hasta luego, tal, y me iba ahí, me acostaba ahí y me hacía como si estaba dormido ya mucho tiempo y ya se levantaba. Sí, sí. Y yo, bueno, bueno, estuve como un año así entero que me acostaba todos los días a las 7 de la mañana y ya dije, grabar por la noche no more. Hombre, yo creo que... Ahora me acuesto casi igual de tarde, pero me acuesto editando, no grabando. Hombre, es curioso porque... Esos horarios youtubers o streamer también. Lo hemos hecho todos un poco. A todos los niveles. me parece que yo me di cuenta y afectaba los videos porque, claro, estás jugando y estás, bueno, vamos por aquí, cuidado que viene... Pues estás hablando bajito porque son las 7 de la mañana o las 4 de la mañana en el momento que estés ahí y, claro, mi mujer o los vecinos no voy a estar ahí... Entonces se notaba en los videos y estamos siempre como... Y lo que comentábamos antes, ¿tú lo has probado, Crafter, el juego este de la guitarra, el Rocksmith, creo que se llama? Sí, 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 sí. De hecho, tengo aquí un cable... El buen cable oficial este de Rocksmith que me regaló un sub y ahí un trasteno de guitarra, pero me da problemas con el OBS, me como que monopoliza el sonido... Sí, sí, con el sonido es... y me jode toda mi configuración. Entonces no mola, o sea, cuidado con eso. Pero está bien, lo que pasa es que para los que sabemos tocar la guitarra, obviamente no somos grámonas con patas, quiero decir, no sabemos todas las canciones que trae ese juego. entonces hay que como que empezar desde el nivel más bajo, que es como... super mierder, ¿vale? Y luego hay que ir subiendo de la dificultad. Claro, o sea, tú te pones una canción y dices, ah, me la pongo en el nivel máximo porque yo sé tocar la guitarra, pero claro, te vienen las notas a toda hostia y tú dices, bueno, vale, vale, tranquilos. Hay que aprenderse las notas primero. Primero tienes que desde la dificultad más baja y ir subiendo, o sea, que no sepas la guitarra, que sepas tocar la guitarra quiere decir que puedas pasarte el juego a ese nivel maestro y adelante. Bueno, pues, Vicio, te dejo por aquí, muchísimas gracias por estar en la llamada, bueno, por la entrevista y tal y cual, y de verdad que un auténtico placer, tío, conocerte un poco más y, bueno, indagar en ese Vicio con Morta. Te tenemos por aquí en otra ocasión y descubrimos más de ti. Pero es que apocalabas, a ver si. Cuando quieras, cuando quieras. Pues perfecto, tío, te dejo por aquí, muchísimas gracias y... Ok, nos vemos, saludos a todos. Que nos veremos. ¡Vamos, Chao! Chao, nos vemos, hasta luego. Y hasta aquí va a llegar este vídeo, si os ha gustado, dadle a like y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah.